Con una feria de encuentro de culturas, así celebraron precisamente esta fecha, acá en el Liceo Las Mercedes de Cajón, en Pérez Celedón. En el Centro Educativo tomaron la decisión de realizar una actividad para proyectarse a la comunidad, que incluyó una feria de emprendimientos y también la participación de los representantes del territorio indígena de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Una actividad con el objetivo de sumar y, por supuesto, proyectarse. Conversamos con el director de esta institución y nos explica todos los detalles de la actividad. Bueno, hoy estamos celebrando lo que es el Encuentro de Culturas, entonces tenemos una actividad muy especial. Bueno, entre ellas tenemos lo que es la visita de un grupo de CACS, de lo que es de Boruca, entonces ellos nos visitan. Tenemos también una obra teatral y tenemos una feria de emprendedores. A otras cositas que tenemos por ahí es lo que es una música en vivo y vamos a tener también un DJ ahí poniendo música. Pero lo que queremos es celebrar el Encuentro de Culturas de una forma bien bonita. Entonces, también dar un poco de proyección a lo que es el Liceo Las Mercedes. Por eso estamos invitando no solamente a nuestra comunidad estudiantil, sino a lo que son los padres de familia, familiares, para que se acerquen hoy aquí y celebren con nosotros. Bueno, algo muy diferente, ¿verdad? Sí, algo diferente porque somos diferentes, es lo que queremos, es que nos vean por lo que somos, que somos un colegio donde los estudiantes tienen diferentes oportunidades de desarrollarse y eso es lo que queremos dar a conocer en la comunidad. Bueno, como parte de este gran festejo, tomaron la decisión de realizar esta feria de emprendimientos, muchos de ellos o en su mayoría padres de familia de la comunidad que desarrollan diferentes actividades. Nosotros conversamos con el profesor de estudios sociales que nos explica los detalles y también con un padre de familia participante quien destaca este tipo de ferias. Bueno, este año tenemos aproximadamente 28 emprendimientos, todos de la zona de aquí del Distrito Cajón. Bueno, el propósito de esta feria es el colegio abrirse a la comunidad y que la comunidad también venga a formar parte de esta institución y darse a conocer en diferentes actividades que realizan muchas familias de esta comunidad, el cual también sirve como el sustento a sus hogares y hoy es un día apropiado, el Día de Culturas, donde queremos dar a conocer toda esta gran variedad de diferentes emprendimientos que hay, tanto en bisutería, alimentación, también creo que por ahí textiles y es una forma totalmente de llamar a toda la comunidad de aquí del Distrito Cajón, pero también a todo Pérez Celedón para que sepan de lo que hay en esta zona. Muchas veces tal vez conocemos Cajón, una área agrícola, pero también en esa área agrícola hay emprendimientos que están ahí tal vez solapados y no se van a conocer, entonces esa es la oportunidad para ellos. Me parece muy bien porque esa es una situación que muchas instituciones, principalmente en el Ministerio de Educación, ya que también fui educador y ahora estoy pensionado, gracias a Dios, pero es una situación que ese aislamiento que se da entre padre de familia y la institución, entonces esto realmente está, pues por lo menos que el padre de familia entienda y conozca las necesidades que también tiene una institución como son las del Ministerio de Educación. Además que bueno, tenemos ese compartir con los profesores y toda esa situación, entonces claro, excelentísima idea. Bueno, y los estudiantes, ¿cómo se sienten de que la institución organice este tipo de encuentros? También escuchamos aquí sus voces. Es muy lindo participar acá, compartir con todos nuestros compañeros, con los profesores, ver a gente en nuestra comunidad, de nuestros pueblos, que a veces no sabíamos que están ahí con sus emprendimientos y que los vengan a exponer acá. Y ver también a los compañeros del pueblo buruca. Claro que sí, ver aquí ahora este baile de los diablitos que se va a hacer, ver las diferentes actividades que tienen eso, es muy bonito, para que presentar el colegio y demás. Muy interesante, la verdad, es divertido compartir y aprender cosas más. ¿Qué le parece ver a tantos emprendimientos y participar en una actividad tan bonita, tan cultural? Se ve muy bonito saber que las personas quieren participar, que apoyan como la creatividad del colegio también. Bueno, y como parte de las actividades, les mencionaba que se tuvo la participación de los representantes del territorio indígena de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, quienes realizaron un gran espectáculo acá en esta celebración del Encuentro de Cultura. Hicieron un gran espectáculo para toda la población. Ellos vinieron a participar y recordemos que este territorio ha sido destacado en este año 2024. Estuvieron en Estados Unidos algunos de sus representantes como parte del desfile de las Rosas, apoyando en este caso específico a la banda de Sarcero. Entonces, mucho de lo que ellos han trabajado en Cultura, en Arte, también fue mostrado en los Estados Unidos en enero anterior. Y hoy parte de este espectáculo también fue brindado acá en el Iseo, en la Merced. Bueno, nosotros tenemos ya 12 años, 12 años de existir y ha estado conformado por muchos chiquillos de escuela, colegio y ya jóvenes que están en la universidad, otros trabajando también, pero ya sí son más o menos 12, 13 años que tenemos. ¿Cuántos son los integrantes? Aproximadamente 16, con padres de familia llegamos a los 20. Bueno, Don Taxi, es que ustedes han llevado este legado de la cultura boruca a todas partes y hasta Estados Unidos. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad que un hermano y otro compañero de boruca representaron en el desfile de las Rosas allá y el año pasado, este año, este año, este año, de hecho enero de este año. Y nosotros también, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar por varias partes del país representando también la cultura boruca. Bueno, exactamente, ¿de qué se trata el espectáculo que ustedes viven? Ok, bueno, hoy traemos una escena que se llama La Creación de la Noche, representa el espíritu de la montaña con el jaguar y la lechuza el día y la noche y por medio de la fertilidad que representan las mariposas, son leyendas contadas por nuestros antepasados, interpretadas teatralmente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros traemos. Y es que para la Junta Administrativa del Liceo Las Mercedes, esta es una gran oportunidad. Algo especial que tenemos hoy aquí, por lo menos congregar a la población estudiantil y no solamente a la población, sino a la comunidad, porque aquí no es la comunidad de Mercedes abajo, aquí hay muchas comunidades representadas en estos eventos y también eso nos sirve a nosotros para proyectarnos a la comunidad y saber que la educación no es solamente recibir clases, no solamente estar en el aula, sino que la educación va más allá y ese tipo de aperturas, principalmente hoy, que es el encuentro de culturas, es muy importante para que también los jóvenes puedan observar diferentes temas y que se pueden dar a través de una actividad como esta. Así que esto fue parte de lo que se vivió esta tarde de viernes acá en el Liceo Las Mercedes de Pérez Celeón con el objetivo de proyectar aún más este centro educativo. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les reporto.